por aceptar la invitación y bueno, quería por supuesto que nos contaras que tienes una vida que es importante resaltar y documentar porque tomaste decisiones pusiste un enorme esfuerzo en llegar a donde estás hoy en día, cuál ha sido tu trayectoria yo te conozco desde hace unos cuantos años y fui testigo de todo ese esfuerzo que tú le pusiste a forjarte este nuevo futuro muchas gracias bueno, sí yo decidí en realidad mudarnos probablemente alrededor del 2002, 2003 cuando hubo el paro petrolero en ese momento yo tenía un hijo de un año y me acuerdo tener que ir, tú sabes, a comprar leche y tener que hacer colas y hacer cola para comprar gasolina en ese momento mi papá me impulsó un poco y me dijo si quieres irte, estudia que yo te ayudo entonces bueno, empecé a estudiar empecé a estudiar para los boards desde el 2003 hasta el 2006 entonces cada año presenté un board porque al mismo tiempo estaba trabajando entonces trabajaba en la clínica Caracas de 7 de la mañana 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde me iba a hacer el curso el Kaplan para estudiar para los exámenes entonces bueno estudiaba ponte tú estudié como de enero a agosto y en agosto me tomé un mes de vacaciones y luego empecé realmente a estudiar para el examen entonces el primer examen lo presenté en diciembre del 2003 pensando en que obviamente que no lo iba a pasar que en ese momento me pareció súper difícil y entonces busqué una alternativa y fui a la clínica a la universidad metropolitana a sacar un curso de inglés a ver si podía ser intérprete fui a presentar el examen y ya me había casi que inscrito cuando me llegó la nota del primer step que lo había pasado entonces en ese momento dije bueno voy a intentar el segundo y entonces me tomé el siguiente año y estudié todo el año para el examen y así fue poco a poco hasta que decidimos aplicar entonces en el 2005 empecé con las aplicaciones y tuve la grandísima suerte de tener contactos en el Albert Einstein de Filadelfia y empecé a aplicar recibí la invitación para la entrevista en el 2006 y fue fuera del ciclo de entrevistas normalmente el ciclo de entrevistas es entre agosto septiembre octubre y por una cosa de suerte no sé mi entrevista fue el primero de febrero y el doctor me dijo bueno yo te voy a rankear alto no te puedo dar un primatch pero te voy a rankear alto quédate en la lista rankearnos a nosotros también en primera posición y así fue tal cual como él me dijo así fue me ofrecieron una visa una visa H por lo tanto yo podía trabajar pero mis dependientes que eran mi esposo y mis dos hijos no a mí me dieron visa H1 y gracias a Dios con esa visa pude quedarme aquí en Filadelfia entonces bueno empecé mi residencia en el 2006 pude volver a hacer la residencia de medicina interna justamente te iba a detener ahí un momento porque tú lo estás contando de una forma solamente rápida pero yo recuerdo que tu mamá internista esposa hija ama de casa todos juntos y a la vez estabas estudiando para tus steps y naturalmente ese proyecto que te forjaste en hacer involucraba volver a hacer medicina interna otra vez volver a ser residente otra vez cuando ya tú habías hecho tu residencia de medicina te habías posicionado como internista era una internista muy exitosa en Venezuela y tuviste que volver a empezar de nuevo ¿no? Sí yo en realidad yo no sé si yo a lo mejor seré la excepción de la regla yo nunca estuve muy contenta en Venezuela o sea yo necesitaba un empujón quizás un poco dejar el miedo un poco dejar arraigarse a lo conocido y empezar algo desconocido pero a mí nunca me gustó trabajar en Venezuela yo no comparto el que cuánto hay para eso yo no comparto el que el más vivo es el que consigue las cosas yo siempre bueno sí fui buena alumna yo me gradué en Mangana Cum Laude en 1993 hice luego mi rural en Catia la Mar luego hice una residencia asistencial programada en el José Gregorio Hernández del Seguro luego hice medicina interna en el Llanito del 95 al 98 y luego entré a trabajar en clínicas Caracas en práctica privada y bueno sí fue muy duro porque en este momento ya yo tenía dos hijos y tenía que estudiar trabajar y los fines de semana muchas veces dejar a mis hijos con su papá con mi mamá tú sabes y ponerme a estudiar o sea no había otra yo estaba enfocada en eso y había que hacerlo y cuéntame de tu residencia en Filadelfia empezar de nuevo empezar de nuevo fue muy duro sobre todo porque la forma como se practica medicina aquí es diferente aquí todo es por protocolo por otro lado me costó un poco el idioma al principio no tanto el idioma de entrevistar pacientes pero sí un poco la parte de cuando uno hace una revista porque aquí utilizan mucho las nomenclaturas aquí utilizan mucho formas de hablar diferentes a las que nosotros usamos en Venezuela entonces esa parte me costó y me tomó mucho tiempo porque muchas veces estaban presentando un caso y yo todavía estaba rebobinando lo que quería decir lo que estaban diciendo y me costó me costó mucho trabajo pero uno se acostumbra hice tres años de medicina interna en el Albert Einstein es duro también el que los residentes que están por encima tuyos son mucho menores a ti entonces pero a mí eso no me pareció digamos nada del otro mundo porque vuelvo y te repito yo sabía que yo estaba viniendo acá por algo y yo quería aprender también la forma como se practica la medicina aquí es muy diferente a la de Venezuela y hay recursos que uno no tiene en Venezuela entonces fue como volver a empezar volver a aprender cosas nuevas me gustó yo la pasé muy bien en Albert Einstein la residencia es un hospital pequeño comunitario pero donde la mayoría de los residentes son extranjeros entonces conocí mucha gente de muchas partes del mundo no hay casi americanos de hecho el jefe del departamento de medicina interna está caracterizado por él sabe cuáles son los buenos hospitales en Corea en Tailandia en diferentes partes del mundo Argentina Venezuela entonces él tiene la característica de que siempre trae todos los años residentes más o menos de los mismos países y residentes de las mismas universidades entonces hicimos un grupo de venezolanos de hecho que fue creciendo y creciendo y creciendo y hoy en día en Albert Einstein es muy raro que en un año no hayan dos o tres venezolanos y de hecho los jefes residentes siempre son venezolanos entonces fueron unos años muy bonitos fueron unos años donde conocí muchísima gente fue duro el volver a ser guardia el que yo muchas veces en la noche lloraba y decía ¿qué hago yo aquí? o sea otra vez lo mismo otra vez empezar y sí cuando decidí venirme dije bueno yo también dejé la acción de la clínica dejé mi casa mi casa sí la vendí pero dejé digamos las puertas abiertas pensando de que bueno si no me gustaba iban a ser tres años y si no me gustaba me devolvía pero no fue así o sea me fue muy bien me gustó el jefe del servicio de la residencia me tomó mucho cariño y más bien él fue el que me impulsó a seguir a hacer lo que después hice que fue mi fellowship yo pensaba quedarme como médico internista yo dije yo vine aquí a tener mis papeles y poder trabajar legalmente en Estados Unidos pero nunca pensé en hacer otra cosa que no fuera medicina interna un poco porque estaba cansada y otro poco porque aquí cualquier su especialidad son tres años entonces en un momento dado pensé en hacer un año de hígado a mí siempre me encantó la parte de hígado y tuve también una muy buena rotación en Einstein me encantó pero yo sabía que eso iba a ser mucho sacrificio pacientes con sabes tener que ingresarse durante el fin de semana y yo realmente quería ya tener una vida tranquila no quería ser guardia y ahí fue cuando mi program director me dijo que por qué no hacía una pasantía en sueño y así fue como hice una pasantía en sueño me gustó y luego él también me impulsó a que aplicara a que aplicara a los diferentes fellowships y yo dije bueno es un solo año más no es tampoco un sacrificio del otro mundo y puedo tener otro degree y después bueno decidir qué prefiero si prefiero hacer medicina interna o si prefiero hacer dedicarme solamente sueño y hoy en día Joyce a qué te dedicas bueno yo hice mi fellowship en la universidad de pensilvania un año y ahí me quedé como attending empecé como assistant professor y ya me me pasaron a social professor y hago solamente sueño me dedico solamente a sueño los primeros años estuve haciendo 50% 50% sueño 50% medicina interna pero todo en consulta externa nada de pacientes hospitalizados extraño la parte de pacientes hospitalizados porque es lo que más me gusta practicar medicina interna en Estados Unidos no me gusta sobre todo la parte de outpatient porque ellos aquí básicamente lo que tú haces es un chequeo anual y le mandas los los récipes para hacerse su mamografía su colonoscopia pero realmente la parte bonita de la medicina interna la hacen los subespecialistas entonces no me gustó practicar medicina interna acá para nada era como como ir con una lista hasta el supermercado el paciente venía con la lista de las cosas que quería yo quiero un récipe para esto yo quiero un récipe para lo otro yo quiero este medicamento pero no había la parte intelectual que a mí me gustaba entonces poco a poco me fui mudando hacia la parte de sueño y ahora solamente trabajo en sueño mira y Joyce ¿qué recuerdas tú de tu último trabajo fue en el hospital de clínicas Caracas ¿no? porque tú antes yo recuerdo que trabajaste un tiempo en salud chacaba también ¿no? sí lo hacía simultáneamente trabajaban en salud chacaba simultáneamente ¿y qué recuerdas tú de ese último trabajo en Caracas? bueno lo recuerdo con mucho cariño pero lo recuerdo con mucho cariño por ustedes por los que dejé allá recuerdo con mucho cariño mis compañeros este el ir a comer a la cafetería y conseguirme con todos y esa parte de compartir ese calor humano ese recuerdo con mucho cariño de que éramos todos más o menos contemporáneos más o menos con los mismos intereses más o menos con las mismas ideologías fue muy lindo fueron años muy lindos en clínicas Caracas pero sobre todo no por la vida profesional sino por la vida social y por los amigos que dejé por ese calor humano en realidad eso es lo que más extraño mira y cuéntame ya yendo un poco más hacia atrás ya cuando tú fuiste a la universidad y incluso antes ¿de dónde salió tu vocación para hacer medicina? la verdad es que yo no tuve ningún tipo de influencia familiar para hacer medicina a mí siempre me gustó ayudar a la gente y siempre me gustó sentarme a escuchar los problemas de la gente y ayudarlos y realmente fue eso fue la la razón principal por la que yo quería estudiar medicina era por querer ayudar en un momento dado pensé en hacer psicología pero me pareció muy este muy un poco esotérico un poco este poco objetivo un poco vago entonces dije bueno este siempre me gustaron las materias las ciencias este biología matemática de hecho mi otra opción iba a ser ingeniería de computación porque me gustaban mucho las matemáticas dos áreas completamente diferentes nada que ver una con la otra pero realmente fue eso el querer ayudar y ahorita nos ayudas a dormir ahora sí y es una de las razones por las que agarré sueño y es porque yo tengo poca tolerancia al sufrimiento humano yo me conecto demasiado con el sentimiento del otro entonces este hacer algo en el cual el paciente fallece o en el cual tengo que dar malas noticias definitivamente no no en sueño tengo la gran suerte de que siempre no importa lo que haga el paciente mejora entonces es muy gratificante porque no doy malas noticias este siempre el paciente no importa aunque haga algo que parezca poco el paciente siempre mejora entonces realmente es mucho más gratificante que medicina interna y cuéntame de tu vida universitaria que recuerdas tú de tus años en la universidad bueno recuerdo con particular no sé por qué recuerdo tanto el anatómico este recuerdo mucho los exámenes orales de anatomía este quizás porque me estresaba muchísimo los exámenes este orales pero al mismo tiempo me recuerdo que me defendía mucho mejor en los exámenes orales que en los exámenes escritos que en los exámenes de múltiples cogencias yo recuerdo mucho el anatómico este recuerdo mucho las amistades también que hice en ese momento allá este una de mis mejores amigas este es de la carrera de medicina y hoy en día vive en España entonces recuerdo mucho eso este el estudiar con ella en mi casa el que ella viniera y se instalara y estudiáramos las largas horas de conversación recuerdo mucho mis pacientías de medicina este las salas de medicina interna este las revistas recuerdo y tú te recuerdas quien firmó tu título si claro lo firmó el doctor Héctor Marcano internista y la doctora Paula Schwarz Paula Schwarz es mi prima y el doctor Héctor Marcano fue mi profesor de medicina interna y y a quien más recuerdas tú de tus años en la universidad personas que hayan marcado tu carrera de una forma positiva el doctor Escalona el doctor Escalona sí lo recuerdo mucho en las revistas el doctor Héctor Marcano el doctor Eppelbaum de cirugía el doctor Navarrete este recuerdo con mucho cariño al doctor Manuel Ortega este de psiquiatría realmente y hace poco vi una entrevista que le hicieron una exposición que dio que me pareció espectacular este lo recuerdo con mucho cariño mira y si te pregunto en pregrado que libros recuerdas de medicina que libros recuerdas con especial afecto el Cecil el Cecil el Harrison básicamente esos dos que bien mira y te pregunto también ya entrando en tu esfera personal porque parte de esto este por supuesto este es un proyecto que la idea es reconocer el valor de nuestra educación nosotros recibimos una educación gratuita que tú preguntas en Estados Unidos por ejemplo entre tus colegas este y la mayoría de las personas empiezan a trabajar con una deuda nosotros tuvimos la suerte de tener como dices tú una educación este personas que fueron role models de una forma u otra y que nos marcaron en 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 esa transición de ser bachilleres a médicos y nos marcaron positivamente y y es un poco ese tributo ¿no? hacia la universidad y y quería preguntarte de bueno por supuesto la universidad te generó amistades y todo eso pero este tú añoras esos años ¿recuerdas esos años? sí sí los recuerdo pero los recuerdo como años muy duros este los recuerdo como años difíciles recuerdo los paros por ejemplo recuerdo ¿sabes? esa esa angustia que me generaba el pensar de que no sabemos si podemos seguir o no podemos seguir sí recuerdo recuerdo con mucho cariño obviamente todos esos años pero también fueron años muy duros y los recuerdo así así es mira y y cuando tú ahora ya entrando en ti en tu vida de todos los días cuando tú entras a tu casa ¿tu casa qué es? ¿es una casa venezolana? ¿es una casa americana? ¿qué es? no es una casa totalmente venezolana totalmente venezolana primero que que tenemos bueno recuerdos yo me traje todo todo y yo me traje todas las cosas que pude traerme y y me siguen llegando regalos y cosas de Venezuela que son típicas de Venezuela este y en mi casa se cocina venezolano y en mi casa se ve música venezolana y yo cada cierto tiempo hago un pedido de pequeños empanadas este se hacen hallacas en diciembre se come arepa este se come pabellón sí no es una casa venezolana completamente y de hecho todos mis amigos cercanos son latinos que bien y y como como ha sido la adaptación a la vida americana bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas este nosotros nos adaptamos bastante bien la verdad nosotros no tuvimos es duro la parte tú sabes el idioma el conocer un poco la idiosincrasia de los americanos pero la adaptación fue este relativamente fácil nosotros inicialmente vivimos en un conjunto en un conjunto de apartamentos donde conocemos mucha gente latina entonces entre que en venezuela o sea en en einstein había muchos venezolanos esos primeros años en einstein fueron tan lindos este conocí tanta gente venezolana que no conocía en venezuela y colombianos y argentinos entonces siempre los primeros años realmente fueron fáciles este porque teníamos ese calor humano y este era todo nuevo era todo o sea podías tener cosas que en venezuela eran muy difíciles de alcanzar a pesar del sueldo a pesar de ser nuevos en el país más bien poco a poco a lo largo del tiempo cuando comienzas a darte cuenta que esta es tu nueva realidad ya la euforia de los primeros tres años los primeros tres años fueron muy intensos entonces todo era nuevo todo era probar cosas ir a sitios que no habías ido probar cosas que no habías ido pero ya llega un momento después de varios años donde ok esta es la realidad ya entiendes ya cuantas veces puedes ir a este sitio ya cuantas veces puedes ir a Nueva York a Washington entiendes cuantas veces ya comienzas un poco más a extrañar las cosas que tenías en Venezuela tus amigos la familia el poderte reunir sin protocolos la vida americana es diferente el americano es diferente y eso hay que entenderlo aparte de la medicina ahora en este momento ¿qué estás leyendo? bueno en este momento no estoy leyendo nada yo lo que hago mucho es hacer audiobooks porque mi commute es muy largo lo último que leí fue el libro de Víctor Franco que se llama Men's Search for Meaning que lo escuché dos veces el otro que leí hace poco fue uno de Julia Navarro que se llama Dispara Ya yo estoy muerto es interesantísimo ver a una española hablando del conflicto entre palestinos y israelíes pero el libro me pareció fabuloso me encantó yo tengo muy poco tiempo libre para leer en general porque yo trabajo hasta las 5 de la tarde luego tengo un commute o sea manejar a mi casa es una hora y cuando yo llego a mi casa sigo trabajando porque todos los estudios de sueño los leo desde mi casa en la noche entonces yo en realidad no es que trabajo de 8 a 5 yo llego a la casa ya prácticamente mis hijos están en piloto automático entonces uno ya está fuera el otro está aquí pero prácticamente no me necesita entonces estos últimos años además he tomado trabajos adicionales que son fuera de mi trabajo normal entonces estoy como más ocupada entonces lo que hago es eso pues utilizo los audiobooks porque como tengo un commute tan largo y tengo que cubrir diferentes oficinas y cada oficina me queda por lo menos a 30 o 40 millas de mi casa y aunque bueno también aquí hay una emisora de radio que es muy buena que es en VR que hacen entrevistas fabulosas entonces a veces también en la tarde me provoca un poco escuchar esas entrevistas y entonces no hago lo de los libros sino que escucho las entrevistas mira y cuál llamarías tú tu hobby o varios o uno spinning ¿en serio? sí yo hago spinning los fines de semana me encanta me encanta los fines de semana porque en la semana es imposible pero los sábados y los domingos me levanto tempranito y me voy a hacer spinning odio la cocina no me gusta nada cada vez me gusta menos no no aquí el que cocina es Luis yo no cocino nada y las pocas veces que cocino todo se me quema se me quema hasta el agua de música ¿de música que escuchas? bueno de música escucho muchas cosas pero me encanta Elton John me encanta Billy Joel me encanta Juan Luis Guerra me encanta Elan Chester me encanta Queen no tengo uno preferido Joyce y si tuvieras que ver hacia atrás a través de los años lo que te ha tocado vivir ¿qué reflexiones has sacado tú de todo esto? Uno tiende muchas veces a arrepentirse de cosas que has hecho de cosas que no has hecho pero yo creo que uno toma las mejores decisiones con lo que tiene en el momento que pasa muchas veces uno dice si yo hubiera empezado más temprano aquí es una de las reflexiones que hago porque cuando yo me gradué de médico mi papá y mi mamá en ese momento mucha gente los que tenían unos cuantos años por encima míos como la gente de tu promoción y de tu generación venían a Estados Unidos a entrenarse y luego regresarse a Venezuela en esa época todavía Venezuela era lo que era y mis padres siempre me impulsaron un poco a que me fuera recién graduada y yo nunca quise me costaba mucho cortar el cordón umbilical con mi familia un poco el miedo un poco y la reflexión que hago es que hubiera pasado si me hubiera venido en ese momento no sé si me hubiera quedado y probablemente a lo mejor no lo hubiera hecho pero una de las cosas una de las dificultades del hoy en día que vivo acá es este el no tener probablemente suficientes recursos como para poderle pagar la universidad a mis hijos sin tener que pedir un préstamo si me hubiera venido para acá en el 1994 95 y ya yo hubiera mis hijos hubiesen nacido aquí este esa situación probablemente fuera mucho más fácil hoy en día entonces esa es la reflexión que hago me pregunto que hubiera pasado si si me hubiera venido en el momento en que mis padres me lo recomendaron o me lo hicieron ver o me lo en ese momento bueno y yo digo bueno más allá que arrepentirse o más allá que tú sabes frustrarse es un poco decir bueno gracias a Dios que hoy en día tuve la oportunidad de hacerlo y que hoy en día mis hijos están aquí y que tienen las oportunidades que tienen a pesar de que también al mismo tiempo cuando uno se puede tener lo mejor de los dos mundos al mismo tiempo me da dolor que ellos no hayan tenido la posibilidad de vivir la infancia y no sé vivir la juventud en Venezuela tener lo que yo tuve sabes vivir en familia vivir dentro de amigos aquí es muy solitario mis hijos se han criado muy muy aislados y eso me pesa pero no se puede tener lo mejor de los dos mundos ¿no? sí y cuéntame ¿tú pensarías en algún momento volver a Venezuela? esa es una pregunta que te has hecho alguna vez no yo no volvería a Venezuela no primero o sea me encantaría volver por vacaciones me encantaría volver a ver gente querida yo dejé mucha gente querida allá pero no volvería a practicar ni a vivir en Venezuela porque yo nunca estuve contenta más allá de la situación política yo nunca estuve contenta en Venezuela entonces no era probablemente el sitio adecuado para mí no no volvería hay muchas cosas que no me gustan y bueno tú eres una mujer muy joven ¿no? con muchos años por delante pero ¿tú has pensado si en algún momento te vas a retirar de la medicina y de hacerlo ¿en qué momento sería y a qué te dedicarías? sí lo he pensado porque aquí como sabes en Estados Unidos todo es programado ¿no? y se habla mucho de cuándo te vas a retirar y qué vas a hacer y si vas a tener suficiente o no vas a tener mi proyecto actual no sé si va a permanecer por los años es probablemente a los 65 67 que es la edad en la que aquí te puedes retirar por completo y idealmente me gustaría irme para España este a vivir pero obviamente eso va a depender de muchos factores de hecho hace poco este me saqué la nacionalidad española y me gustaría retirarme en algún pueblo en el sur cerca de Valencia o en la costa cerca de la playa pero obviamente también va a depender no solamente de que bueno que todas las cosas se den sino también de mis hijos de que haya donde estén ellos que planes tengan me gustaría estar cerca de ellos pero como la vida aquí en Estados Unidos es impredecible un día estás aquí otro día estás en el en el otro lado del país es difícil pensar que vas a poder tener lo mismo que tenías en Venezuela que es que tienes a toda tu gente muy cercana alrededor y que los puedes ver todos los fines de semana entonces si eso es así si mis dos hijos terminan en la misma ciudad de repente yo reconsideraría la decisión pero yo no creo que eso sea así este y si uno termina en el West Coast y el otro en el East Coast pues no tiene ni mucho sentido este que yo me quede una de las cosas que no me gusta de aquí y que realmente este sufra el clima entonces una de las cosas que yo quiero es irme de aquí yo no quiero quedarme en el East Coast entonces me gustaría irme a un sitio donde tenga un clima un poco más parecido al venezolano así es mira y bueno yo quería más bien agradecerte que hayas tomado parte de este proyecto es destacar el trabajo y el esfuerzo que personas como tú han hecho para llegar a donde están que posicionarse en el extranjero no es fácil y sobre todo en tu caso porque yo siempre recuerdo tu caso con el mayor de los cariños y la mayor admiración porque siento que en un momento te lo propusiste y nunca le quitaste el ojo a tu proyecto y recuerdo las horas de trabajo y las horas de estudio y lo que le dedicaste como te decía hace unos minutos de ser médico mamá esposa hija ame de casa y todo y a la vez estudiar y a la vez proponerte llegar a donde estás así que yo de verdad que en eso te quisiera felicitar y por supuesto destacar la trayectoria tuya sobre todo sobre todo el esfuerzo y el tesón y todo lo que has hecho para llegar a donde estás yo cierro este ciclo las entrevistas con una pregunta si yo te pidiera a ti que cerrara los ojos y recordaras con ojos o con sentimiento de añoranza Venezuela y los abrieras ahora que sería lo que te viene a la vista el ávila el ávila que bien y déjame decirte que dentro de este proyecto tú estás incluido recuerda que tú me estimulaste mucho a que siguiera yo recuerdo mucho eso con cariño y apreciación y no sé si recuerdas que me diste una de las cartas de recomendación para entrar en Einstein un millón y bueno siempre siempre recordando esos días con muchísimo cariño Joyce sí eso así es esperemos que vuelvan pronto esperemos que al menos podamos vernos este el grupo que solíamos considerarnos los subforis así es así es así que bueno un millón de gracias de verdad que un mil gracias a ti este suerte a ti también y muchas gracias por este proyecto bueno un millón cuídate mucho un beso grande a todos por casa un millón de gracias Gracias.